Hoy hablamos de las hormigas. Hoy te voy a contar qué hormigas se consideran una plaga, cómo es un poco la evolución de las hormigas en el tiempo, por qué tenés hormigas en tu casa y por qué hay más hormigas en una casa que la otra. Lo más importante que tenemos que saber es que de las hormigas que tenemos hoy en nuestros hogares, tienen 150 millones de años. Las ciudades han sido fundadas hace no más de 10.000 años, porque antes el hombre era nómade, el hombre no tiene más de un millón de años. Entonces, los nuevos somos nosotros. Nosotros invadimos el espacio de las hormigas, en donde estaba el bosque. El hombre fue fundando ciudades y las hormigas han ido quedando dentro de este sistema. Y así, los que tienen más hormigas son aquellos que están viviendo en countries o en lugares donde se han fundado hace poco tiempo esos barrios y esas ciudades. Y son los que más hormigas tienen. Las hormigas son parte de un sistema y no las podemos eliminar, ni debemos eliminarlas, porque son las que degradan la materia orgánica y las llevan bajo tierra, enriqueciendo los suelos, para que el suelo sea más rico el día de mañana. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros con las hormigas es quizás engañarlas, para que se vayan, vaya corriendo su frontera, y se vayan hacia afuera de nuestro barrio o de nuestras casas, pero siempre va a quedar algún hormiguero. Vamos a tener en cuenta de que los productos que se utilizan son de alta contaminación. Por eso vamos a utilizar métodos que las corran y no que contaminen el suelo, porque la mayoría de los insecticidas, los productos fitosanitarios, al atravesar los primeros 30 centímetros del suelo, se degradan y dejan de ser un insecticida. Acá la hormiga lo lleva a un metro cincuenta, y ya a un metro cincuenta de profundidad no hay microorganismos, o hay microorganismos, pero no tan importantes como para degradar ese tóxico. Entonces estamos metiendo el tóxico a una profundidad de un metro cincuenta, que va a llegar muy fácilmente a las napas freáticas. Por eso la idea es no utilizar productos tóxicos y utilizar algunos truquitos, algunas trampitas que nosotros, yo te voy a explicar, para poder correrlas del lugar. Pero lo más importante es que estaban antes que nosotros. Y por ahí vos me vas a decir, sí, yo vivo en el centro y en un edificio en un séptimo piso. Sí, porque han sido resilientes y se han quedado. Hay dos clases de hormigas que vamos a dar. Algunas que cortan hojas y otras hormigas que son las hormigas urbanas que existen en las ciudades, que por un lado cortan hojas, pero por otro lado viven de los azúcares de los pulgones, de las cochinillas, de las plagas en general, y también de algunas construcciones que le dan espacio para que viva. En conclusión, la plaga no son las hormigas. Las plagas somos nosotros que vamos invadiendo y creciendo cada vez más, invadiendo los espacios de otros seres vivos. Si tenés hormigas en los cimientos o en la base de la casa y pensás que te están comiendo los cimientos, en este video te voy a explicar cómo es el método para poder eliminarlas. Lo primero que te voy a decir en el próximo video es que... ¡Suscríbete al canal!